Hola, en el video de hoy les voy a enseñar a hacer sangre y heridas falsas Para hacer esto vamos a necesitar 2 cucharadas de agua 1 cucharada de gelatina sin sabor Y 2 cucharadas de vaselina líquida Que la pueden conseguir en una farmacia Lo revolvemos Y lo derretimos a baño maría Una vez que se derrita lo vamos a dejar enfriar por 1 o 2 minutos Y nos lo aplicamos sobre la piel en donde quieran hacer su herida falsa Lo dejamos así por unos minutos para que se seque Y ahora con un cúter vamos a cortar la gelatina por el medio Con mucho cuidado para no cortarnos Ahora vamos a cubrir la gelatina con base de maquillaje Y lo sellamos con polvo compacto Ahora en el borde de la gelatina le vamos a poner una sombra que sea más oscura que nuestro color de piel Y le vamos a poner delineador negro por la parte del medio Y lo difuminamos con una brocha Para hacer la sangre falsa vamos a necesitar 2 cucharadas de miel y 1 cucharada de maicena Lo revolvemos Y le echamos unas gotas de colorante rojo Y una gota de colorante negro Y ponemos la sangre en el corte del medio Yo me hice el corte falso en la muñeca Pero se lo pueden hacer en cualquier parte del cuerpo Y ahora con el dedo voy a empezar a correr la sangre ¡Gracias! Y otra gota de color Deine a container A cambio Y otra gota de color Y otra gota de color Y otra gota de color Y otra hit ¡Hamos Y para sacarse luego lo único que tienen que hacer es agarrar la gelatina y tirar Y eso ha sido todo, si te gustó el video no te olvides de darle like y suscribirte para no perderte ningún video Y te agradecería muchísimo si compartiste el video con todos tus amigos No te olvides que he subido todos los viernes y en la parte de abajo en la cajita de información Te dejo mi Facebook, Twitter y mi Instagram donde me puedes seguir y mandarme una foto si haces algo de mis videos Chau